La Universidad Nacional de Piura presentó hoy el Comité Técnico, Académico y Científico de Propuestas a los Impactos del Cambio Climático y Otros Riesgos. Este comité tiene como objetivo brindar asesoría y consultoría en la formulación de proyectos, así como contribuir al desarrollo regional sostenible en todos sus campos. Por eso es que nosotros convocamos a las facultades y a los especialistas la Universidad Nacional de Piura a partir de la fecha va a tener presencia en la comunidad, en la sociedad a través de propuestas de parte de este comité. Lo que sí esperamos es que nos puedan abrir las puertas para que nuestros especialistas sean escuchados. Asimismo, Reyes Peña resaltó que todos los aportes de los especialistas y técnicos estarán a disposición de las autoridades. Los aportes de nuestros técnicos van a estar a disposición de las autoridades municipales, regionales o por fin del Gobierno Nacional.